... Multicanal Radio os trae... ...el cuartelero... ...con el general Agustín Rosetti... ...y David Díaz Cabo... ...vuestra hora de historia militar... ...y Geoestrategia. Hola, buenas tardes... ...amigos del cuartelero... ...bienvenidos a otro nuevo programa... ...en directo... ...sobre geoestrategia geopolítica... ...y sobre todo historia militar... ...como sabéis... ...nos podéis seguir en la radio... ...todos los martes a las 4 de la tarde... ...y en diferido... ...nos tenéis en Youtube, en iVox y Spotify... ...para escucharnos cuando... ...más os apetezca... ...como siempre tenemos con nosotros... ...al general Rosetti... ...buenas tardes mi general... ...buenas tardes David... ...¿qué tal, cómo estamos... ...mi general, mi general Mestre... ...bienvenido al programa... ...es un placer... ...es un honor tenerte aquí... ...no, el honor es mío... ...encantado de compartir con vosotros... ...este ratito... ...encantadísimo... ...se me ha adelantado el general... ...porque ahora iba a presentar... ...al teniente general Manuel Mestre... ...que nos acompaña hoy... ...es teniente general... ...del Ejército del Aire Retirado... ...y nos acompaña hoy... ...para seguir hablando un poco... ...sobre Afganistán... ...que el teniente general... ...lo conoció bien... ...y más... ...y sobre temas... ...de la aviación... ...que es algo que... ...no es tan tratado... ...sobre todo... ...desde el punto de vista... ...del general Mestre... ...que era miembro... ...de la aviación de transporte... ...siempre hablamos... ...de la aviación de caza... ...que parece que el Ejército del Aire... ...solamente es la aviación de caza... ...y es mucho más... ...que los F-18... ...los Phantom... ...los Mirage... ...y todo aquello que... ...seguramente la mayoría... ...de nuestros oyentes conocen... ...pues tenemos aquí... ...al teniente general Mestre... ...con nosotros... ...el teniente general Mestre Barea... ...está retirado ya... ...del Ejército del Aire... ...nació... ...una pequeña reseña biográfica... ...para que sepáis... ...con quién hablamos... ...nació en 1952... ...ingresó en la Academia... ...General del Aire en 1971... ...y salió como teniente de allí... ...en 1975... ...ha tenido una larga carrera... ...y brillante... ...larga y brillante carrera militar... ...ha servido como piloto... ...en diversas unidades de la Fuerza Aérea... ...y ha desempañado destinos... ...en operaciones logística... ...en estados mayores nacionales... ...e incluso en la Alianza Atlántica... ...que después lo comentaremos... ...el general Mestre... ...es diplomado de Estado Mayor... ...por la Escuela de Estado Mayor... ...de Ejército del Aire... ...y de la Escuela Superior... ...de las Fuerzas Armadas... ...en 1992... ...y también se diplomó... ...en el Air World College... ...Air University... ...en Maxwell, Alabama... ...que es parte de la Escuela de Estado Mayor... ...de la Fuerza Aérea Norteamericana... ...en el año 1999... ...y ahí obtuvo un máster... ...en Relaciones Internacionales... ...como Teniente Coronel... ...estuvo al mando del Escuadrón 221... ...de Patrulla Marítima... ...el que estaba en la base era... ...de Jerez de la Frontera... ...y es experto por tanto... ...en operaciones marítimas... ...y de cooperación con la Armada... ...desempeñó también la docencia... ...en la Academia Básica del Aire... ...que es donde se forman los oficiales... ...del Ejército del Aire Español... ...y allí llegó a ser jefe de estudios... ...más adelante pasó a ser... ...pasó al Estado Mayor... ...y al mando de personal del Ejército del Aire... ...en julio de 2001... ...ya era coronel... ...y fue nombrado jefe del ala 31 de transporte... ...la que está... ...la famosa ala de transporte de los Hércules... ...que estaba en Zaragoza... ...y a la vez... ...era el comandante militarero de Zaragoza... ...al frente de su unidad... ...lotada con los Hércules de 130... ...participó en operaciones de transporte estratégico... ...en apoyo a nuestras fuerzas... ...las Ford... ...desplegada en Afganistán... ...y fue el primer piloto español... ...que tomó tierra... ...en el aeropuerto de Kabul... ...que es... ...una experiencia... ...cuanto menos curiosa... ...cumplido su mando... ...fue sucesivamente... ...jefe de la sección de planes de fuerza... ...en el Estado Mayor Conjunto... ...y jefe del gabinete... ...del jefe del Estado Mayor del Aire... ...ascendió a general de brigada en 2008... ...nombrado jefe del mando aéreo de Canarias... ...puesto en el que cesó al año siguiente... ...por hacerse cargo de... ...algo a lo que... ...no llegan muchos generales españoles... ...que fue la jefatura... ...del Estado Mayor de la Fuerza Conjunta de la OTAN... ...en Lisboa... ...como general de división... ...fue promovido a comandante adjunto... ...de esa misma fuerza... ...y en calidad de tal... ...pues fue uno de los que ejerció... ...o fue el que ejerció... ...la conducción de la Operación Escudo del Océano... ...y la Operación Atalanta... ...también conocida por todos nuestros oyentes... ...de la Unión Europea... ...para luchar obviamente contra la piratería... ...en el cuerno de África... ...en julio de 2012 asumió la autoridad de comandante... ...de este cuartel general de la OTAN en Portugal... ...ascendió a teniente general en marzo de 2013... ...y fue nombrado jefe del mando de personal del Ejército del Aire... ...hasta el año 2015 en que el general Mestre... ...pues pasó a la reserva... ...en el 2019... ...militó, empezó a... ...fue número uno del partido político Vox... ...por la lista por Alicante... ...para el Congreso de los Diputados... ...y ha sido diputado nacional en las legislaturas 13 y 14... ...y actualmente es primer teniente de alcalde... ...del Ayuntamiento de Orihuela... ...sigue sirviendo al país... ...ahora ya a nivel municipal... ...es viudo y tiene dos hijos... ...Manuel Inmaculada... ...¿me he dejado algo mi general o correcto todo? No, todo lo has dicho muy bien David... ...muchas gracias mi general... ...pues vamos con la primera pregunta... ...vamos a hablar de los comienzos de su carrera... ...bueno, antes me comentaba el general Rosetti... ...que usted entró como número uno en la Academia del Aire... ...y salió también como número uno... ...si no me equivoco... Sí, sí... ...mis compañeros de promoción fueron muy amables... ...me dejaron siempre... ...el primer puesto en la formación... ...o sea, no tengo mucho mérito... Le iba a preguntar... ...es extraño porque todos sabemos... ...en general los números uno de promoción... ...suelven escoger caza... ...porque usted escogió... ...voló aviones de patrulla marítima... ...del ALA 22... ...en aquella época en La Parra, en Jerez... ...y más adelante usted llegó a mandar el Escuadrón 221... ...¿cómo escogió este tipo de aviación tan diferente... ...pudiendo haber sido piloto de caza? No, 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 no fue decisión mía... ...en la Academia General del Aire... ...cuando hacemos el curso de vuelo... ...pues hay una clasificación de alumnos... ...de tal manera que los... ...de los 60 a lo mejor... ...te doy números aproximados... ...pero bastante reales... ...a lo mejor los 10 primeros van a caza... ...y de los 10 primeros para abajo... ...van a transporte... ...y los últimos... ...creo que es un auténtico disparate... ...pero así es... ...van a helicópteros... ...pero bueno, más o menos esa es la situación... ...estuve por debajo... ...en... 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 ...en la asignatura de vuelo... ...por así decirlo... ...estuve por debajo de los 10 primeros... ...por lo tanto... ...me fui a transporte... ...no fue una elección mía... ...sino que esa fue la razón... ...y bueno... ...¿qué recuerdo tiene de la aviación esa de transporte... ...de los primeros aviones suyos... ...en el ALA 22... ...y su trabajo allí con la Armada? ...mi primer destino... ...mi primer destino fue el ALA 22... ...y de la cual tengo un... ...un recuerdo magnífico... ...por muchas razones... ...porque... ...el avión que volé... ...yo en principio volé los grumas... ...muy poco tiempo... ...porque enseguida... ...se dieron de baja... ...pero luego volé un avión magnífico... ...que es el P3... ...y es más... ...tuve la oportunidad de compartir... ...esa experiencia de vuelo... ...ese equipo de vuelo... ...con personal de la Armada... ...eso fue una auténtica experiencia... ...en ese momento... ...el ALA 22 era la única unidad... ...de las... ...de las Fuerzas Armadas Españolas... ...en la que estaban integrados... ...oficiales de la... ...oficiales y suboficiales... ...de la Armada y del Ejército del Aire... ...la experiencia fue magnífica... ...tengo... ...es como consecuencia de eso... ...tengo unos... ...y excelentes profesionales en la Armada... ...de los cuales me siento muy orgulloso... ...famosos tacos... ...coordinadores tácticos... ...que nos ayudaban... ...fundamentalmente... ...ellos formaban parte de la población... ...y eran los que dirigían... ...en avales... ...eran los que dirigían la misión... ...desde un punto de vista táctico... ...nos decían dónde teníamos que tirar... ...en las zonas bollas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...fue una buena experiencia... ...eh... ...porque... ...porque... ...España es un país que tiene 8.000 kilómetros... ...aproximadamente de costas... ...y tiene además dos archipiélagos... ...en ese sentido... ...la patrulla marítima... ...yo creo que es clave... ...para... ...la defensa y la seguridad del país... ...tengo que reconocer... ...y esto entonces me aculpa... ...respecto... ...a lo que es el Ejército del Aire... ...que... ...que los datos y la historia muestran... ...que la aviación de patrulla marítima... ...ha sido relegada siempre a un segundo plano... ...por lo menos... ...en los últimos años... ...no sé si el futuro... ...el futuro creo que va a ser... ...más brillante... ...pero en los últimos años... ...ha sido así... ...porque... ...en teoría el Ejército del Aire... ...no la consideraba... ...como una de las misiones fundamentales... ...del Ejército del Aire... ...y eso creo que fue... ...un grave error... ...y no se explotó... ...eh... ...al cien por cien... ...el potencial de todas... ...eh... ...sus capacidades... ...el... 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 ...la época dorada... ...podríamos decir... ...de la patrulla marítima... ...fue durante la Guerra Fría... ...cuando los submarinos soviéticos... ...suponían... ...una amenaza... ...persistente y grave... ...en el Mediterráneo... ...fundamentalmente... ...para la Marina Estadounidense... ...eso con el paso del tiempo... ...varió... ...pero... ...hasta hace unos años... ...los submarinos rusos... ...y también los chinos... ...han empezado... ...a regresar al terreno... ...eso ha hecho... ...que muchos países... ...entre ellos España... ...algunos países... ...fundamentalmente... ...con el... ...el... ...famoso... ...avión P-8... ...que es un derivado... ...del 737... ...pero con unas potencialidades... ...tecnológicas muy grandes... ...hayan adoptado... ...entre ellos Estados Unidos... ...y nosotros... ...estemos... ...en un proyecto... ...de patrulla marítima... ...en base... ...a la plataforma... ...del CN-235... ...eso es lo que... ...y en ese... ...aspecto muy general... ...mirando... ...mirando al futuro... ...pues alguna vez... ...en el tiempo que... ...que hemos... ...que hemos sido diputados... ...porque fuimos diputados los dos... ...allí en el... ...en el... ...en el Congreso... ...y ahí en la... ...en la Comisión de Defensa... ...pues ahí coincidimos... ...¿no? ...y alguna vez... ...pues hemos tratado... ...esto... ...con el proyecto del 2-95... ...pues concretamente... ...con la... ...vamos... ...con la... ...con el fabricante... ...¿no?... ...del avión... ...con el 2-95... ...con el bus... ...cierto... ...y bueno... ...yo recuerdo... ...el bus... ...aquella reunión... ...en la que... ...en la que hablamos de... ...hablamos del tema... ...y... ...y... ...me... ...me acuerdo de... ...de tu salida... ...cuando dijiste... ...sí creo... ...creo que ese avión lleva un torpedo... ...no?... ...o sea... ...aquello... ...aquello fue... ...aquello fue un torpedo... ...un torpedo... Entonces, ¿son adecuados estos aviones a nuestras necesidades? Particularmente en el estrecho, ¿no? Porque acaba ahí gravita el centro de gravedad de nuestra estrategia, ¿no? Y claro, ese avión mítico, ¿no? Que era el P3, el Orion y tal, ¿no? Del que has hablado y tal, ¿no? Pues este parece que el 225 no le llega a la zona del zapato. ¿Cómo ves la cosa? ¿El P8 se escapa de nuestras posibilidades? Pues mira, recientemente se ha producido un hito en el programa. El programa fue firmado el listro de 8C295 en la versión patrulla marítima, MPA. Y otros 8 con la configuración de vigilancia marítima. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Unos van a hacer lucha antisubmarina, fundamentalmente, y la tecnología que llevan dentro será un poco diferente. Y otros se dedicarán fundamentalmente a operaciones sobre el agua, fundamentalmente orientadas a la inmigración, al control del mar, etcétera, etcétera. O sea que el alcance del programa, como os digo, supone la adquisición de 6 plataformas. Airbus C295, que lleva el AW como guerra antisubmarina, y 10 para vigilancia marítima y, fundamentalmente, servicios de búsqueda y rescate. El programa se va a prolongar por espacio de 9 años y debe concluir en el año 2031 con la recepción de 16 aparatos. 16 aparatos es una flota bastante importante. La plataforma como avión, yo lo he volado y es una plataforma magnífica. Lo que lo hará diferente será toda la tecnología que lleve dentro. Eso es lo que lo hará a diferente. Recientemente, como un hito importante en el programa, recientemente se ha llevado a cabo lo que se llama revisión preliminar del diseño del avión 295, con representantes de la empresa de ese y del ministerio. Esto es un hito clave en cualquier programa al demostrar que el diseño inicial cumple con todos los requisitos del sistema y establece las bases para proceder con el diseño detallado. Tendrá la capacidad de mando y control, algo muy importante, gracias a su avanzado sistema de comunicación, data links, etcétera, etcétera. También incluirá un sistema SM de medidas de apoyo a la guerra electrónica integrado por el FIT, que es el corazón del avión. El sistema táctico, un sistema táctico totalmente integrado y está diseñado por ADS. Sí, sí. ¿Y qué más os puedo decir? ¿Y qué cosas habría que tener en cuenta? El tiempo que puede permanecer, vuelvo, el rendimiento… Pues el tiempo que puede permanecer dependerá de lo que lleva, pero calcula como mínimo, 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 mínimo cinco horas. Y lo importante es la incorporación de las tecnologías avanzadas, fundamentalmente en la inteligencia artificial, el análisis de big data y los sistemas de monitoreo remoto, que juegan un papel cada vez más importante en la detección de actividades ilícitas y la protección de aguas territoriales. Entonces, es fundamental la comunicación, la comunicación entre el avión y el centro coordinador o el centro donde se toman las decisiones. Además, la digitalización, el uso de plataformas de comunicación seguras deben permitir una coordinación más efectiva entre diferentes cuerpos y agencias. Otra cosa importante es el avión ir armado, ir armado, al menos con un torpedo. La colaboración europea y con la OTAN es importante. Es importante también la capacidad del uso de vehículos no tripulados y drones que pueden ser lanzados desde el propio avión. Ahora tenemos la inmigración irregular, que es un desafío constante en las costas del sur de España, especialmente, como todos sabemos, en las Islas Canarias y en el Estrecho de Gibraltar. Y las políticas de patrulla y de control fronterizo, pues tienen que adaptarse a las rutas cambiantes de la inmigración. Y para eso, un avión de estas características es ideal. ¿Qué más puedo deciros como conclusión? Que el futuro de la patrulla marítima en España será más tecnológico, tiene que ser más colaborativo y también más sostenible. Y las nuevas tecnologías, como los drones y los sistemas de inteligencia artificial, tienen que jugar un papel fundamental para hacer frente a los retos actuales y futuros en el Mediterráneo y las zonas de influencia. La colaboración internacional y la inversión en la modernización, la flota, deben ser determinantes. Yo ahora mismo no sé exactamente qué sistema lleva dentro del avión. Pero para mí, sistema fundamental, 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 y yo creo que ahí la tecnología ha llegado a puntos muy importantes, es un radar. Un radar es absolutamente esencial. Y luego, como digo, el sistema de comunicaciones que haga de esta unidad los ojos y oídos del comandante de las misiones y que sea capaz de transmitir de manera segura todos estos datos a un centro de control, a un centro de mando, pues es ese. Yo diría, en resumen, que la patrulla marítima está en un camino de transformación significativo que tiene que reflejar la evolución de la amenaza, no solamente de los submarinos, sino también todo el tema de la inmigración y del control de fronteras marítimas. Y las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos y también las alianzas estratégicas en el ámbito de la seguridad marítima. Y, en general, después de estar en la aviación de patrulla marítima, ¿le tocó alguna vez cazar algún submarino soviético? Mucho, sí. Puedo contar anécdotas muy interesantes. Si quiere contarnos una muy corta. Una muy corta, muy corta, muy corta. Llega un momento en que casi nos hacíamos amigos de los submarinos rusos que pasaban por el Mediterráneo. Y recuerdo que una vez, incluso les lanzamos, no sé a través de qué manera nos enteramos, que una de las cosas que demandaban mucho los marinos rusos eran los pantalones vaqueros. Y una vez llegamos a la conclusión, íbamos siempre en el avión con una caja de pantalones vaqueros. Y recuerdo que una vez un submarino ruso en superficie, nos acercamos a él, le dimos dos o tres pasadas, pero en el sentido positivo, no de manera agresiva. Y entonces le lanzamos un par de cajas de pantalones. ¿Sabes si la recogieron los soviéticos o no lo saben? Después, mi general, después de la aviación de patrulla marítima, usted se pasó a la aviación de transporte y se cambió de un aparato como el Orión. Me imagino que pasó al Hércules directamente. ¿Qué aviones voló usted después? Sí, sí. El Péter 3 y el Hércules en la Academia General del Aire. Y fui profesor de reactor de enseñanza. He dicho que en el interín entre C-130 estuve destinado el C-101, que es un pequeño reactor, magnífico por cierto también, muy útil para la enseñanza. Y que ahora es el que está en la patrulla Águila. Y ya el avión se ha hecho un poco viejo y está siendo sustituido como avión de enseñanza por el Pilatus. Pero en aquel tiempo yo lo volé también como profesor de vuelo, sí. Y su opinión, cuando ya pasó al transporte, porque ha estado destinado también unos cuantos años en transporte. ¿Cómo vio la evolución de esa aviación de transporte nuestra? Que es cuando nos llega el Hércules en los años 70, porque antes nuestra aviación de transporte pues eran C-47… Lo mejor que había era el Caribú, el Junker, el Junker… Sí, efectivamente, nuestra aviación de transporte hasta el año 73, que como tú muy bien dices, cuando llegaron los Hércules, ahí dio una evolución extraordinaria. Tenemos un avión que ha dado un muy buen resultado, que ha sido el Casa 212. Ese avión, que es un avión pequeñito, es un avión con no muchas performances, pero es un avión seguro y que nos dio muy buen resultado. Todavía se está utilizando en algunas unidades para el lanzamiento de parqueristas, fundamentalmente en la alcantarilla. Pero, efectivamente, como tú muy bien dices, David, en el año 73 llegan los Hércules y eso supuso una auténtica revolución. Un avión seguro, un avión capaz de transportar muchas toneladas aproximadamente, depende de la carga de combustible, pero bueno, podemos decir que alrededor de 8 o 9 o 10 toneladas a muchos kilómetros de distancia. Entonces, eso sí supuso una gran revolución. De hecho, el ALA 31 se convirtió en una extraordinaria unidad que ha participado en una gran, gran cantidad de misiones en el exterior y que llevaba la bandera del Ejército del Aire por todo el mundo. Pues en este aspecto… El comunicativo radio era los Hércules… Es que se pierde un poquito la señal. Dime, dime, te escucho. Sí, decía que en cuatro programas anteriores hemos estado examinándolo por la larga guerra de Afganistán. Fueron 20 años, ¿no? Y la partida española en las operaciones, pues casi desde… bueno, desde el primer día, desde el año 2001… Sí, sí, en enero. Claro, en enero del 2002 estábamos allí ya. Claro, yo lo que quería… ahora me interesaba, nos interesaba mucho conocer esa vivencia tuya, ¿no? Porque tú mandabas el ALA 31, ¿eh? Allí con… Yo era, efectivamente. Sin cuyo apoyo no se hubiera podido hacer, no se hubiera podido sostener el despliegue de nuestras tropas a miles de kilómetros de distancia. Nos interesa mucho ese relato de tu experiencia, en general, porque me lo has contado, me lo has contado algunas veces y tal, ¿no es? Pero estoy seguro de que a la audiencia le interesa, le interesa mucho, pues saber, pues, cómo lo vivió, pues, el primer piloto español que tomó en Kabul y que me has contado muchas veces cómo bajaste casi como Armstrong en la luna, ¿no? O sea… Sí, señor. Yo soy el comandante del avión y soy el primero que va. Sí, señor, efectivamente. Y voy a contar algunas pequeñas anécdotas. Esto fue en enero, fue en enero del 22, en enero del 22, prácticamente, los atentados fueron en septiembre del 21, ¿es así o no? Perdón, del 21. Del 1, del 1, mi general, del 2001. Díganle el 2. El 1, exactamente, en enero del 2001. Y, perdón, fue en septiembre del 2001 y nosotros estábamos ya en Kabul a final de enero del 2002. Claro, exactamente. Fue en un vuelo y transportamos al principio aproximadamente 350 hombres del ejército de tierra que iban a estacionarse en Kabul, fundamentalmente en labores de, sí, de ver la situación y ver cómo podríamos, cómo podíamos progresar en envío de tropas. Entonces, recuerdo que íbamos tres aviones, tres C-130, tres Hércules, entramos por la frontera de Pakistán, en la frontera este de… Por encima de Torabora. Y las cosas que a los pilotos españoles nos llamaba más la atención era que teníamos que volar muy alto porque el Indukus, como tú sabes, que es las montañas que marcan un poco la historia de Afganistán, tiene alturas enormes. Hay varios seis miles, efectivamente. Pues imagínate, volábamos cerca de los 30.000 pies, que ya prácticamente era el tope máximo del avión Hércules. Y entonces llegamos a Kabul, aterrizamos en Kabul los tres aviones. Lo que más me llamó la atención a mí fue que la pista estaba absolutamente destrozada. Había que hacer casi una gincana para aterrizar porque había agujeros cerca de la pista y tal. Y tú podías ver aviones destrozados al borde de la pista, aviones rusos fundamentalmente al borde de la pista. Y cuando llegamos allí, recuerdo, yo fui el primero en bajar de… No, la verdad que conmigo venía, como jefe del destacamento del ejército de tierra que venía conmigo, era un comandante. Y al llegar a tierra y abrir la puerta del avión, el comandante, pues lógicamente pretendió salir el primero. Y ya le dije yo, a ver, aviación, el primero que baja del avión es el comandante del avión, efectivamente. Y fui yo, fui yo realmente el primero que puso pie en la capital de… en Kabul. Me genero, usted fue el primer español que pisó Kabul. Fue el primer español que pisó Kabul. Antes no, antes habíamos mandado aviones también, Hércules, pero de ayuda humanitaria. De ayuda humanitaria, en enero empezó ya la ayuda humanitaria. Claro, de ayuda humanitaria. Ya habían estado aviadores españoles en Kabul con ayuda humanitaria. Pero las primeras tropas fueron estas al final del mes. Recuerdo que había un montón de periodistas allí a la llegada que me hicieron algunas preguntas y yo lo único que supe contestar es que aquí, en este país, las montañas son muy altas. Y efectivamente, el tema de la altura es algo importante. Y bueno, pues la verdad es que, mira, el Ejército del Aire, ¿qué hizo allí? El Ejército del Aire, fundamentalmente, hizo misiones de intrateatro, que se llama. Sabéis que nosotros establecimos una base, una base en Manás, que es la capital de Kirguistán. La base se llamaba Manás y que es prácticamente, como sabéis, que es un país justo al norte de Afganistán. Y eso nos permitía, junto con otros países de esa base, había americanos y había daneses, había cuatro o cinco países que aportaban también aviones C-130 a esa especie de coalición para trabajar en el teatro. De ahí llevamos tropas, fundamentalmente, a Kabul y a Bagrán, que eran los dos grandes aeropuertos. Bagrán era más seguro que Kabul. No, 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 no creas. No, 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 no. Tenía mucho ataque, mucho ataque. No, no, no. Sobre todo al final. No, no, no. Bagrán estaba prácticamente... Yo os cuento una anécdota ya que me hablas de Bagrán. A Bagrán a mí me sucedieron dos o tres anécdotas interesantes. Una de ellas es que estábamos en Bagrán a punto de despegar y veo que el avión empieza con un traqueteo lateral en tierra, pero tremendo, tremendo, tremendo. Parecía que el avión se iba a jeringar. Y entonces, como tenía el mecánico en tierra conectado a mí a la hora de poner los motores, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y lo que pasaba fue un terremoto. Un terremoto. Un pequeño terremoto nos cogió en la pista de Bagrán. Allí los hay, además, cuando los hay se lleva... Por cada cierto tiempo. Y... ¿Qué más anécdotas os puedo contar? Bueno, Bagrán, la operación Anaconda, que fue una de las operaciones más importantes que se desarrollaron en las montañas, yo la viví un poco allí en Bagrán porque los helicópteros que venían de las montañas, que prácticamente estaban enfrente de Bagrán, venían cargados con heridos, con muertos, y yo veía cómo salían de allí los heridos y los muertos, nuestra gente. Recuerdo que la base teníamos que recorrer pasillos muy bien remarcados por el tema de las minas que estaban situadas allí. Y recuerdo también una cosa que me llamó mucho la atención porque en España no estábamos acostumbrados a eso, es que además de soldados con uniforme, en Bagrán tú veías perfectamente a personal de paisano con armamento potente y pesado colgando y que eran fundamentalmente las compañías de seguridad que estaban apoyando a los americanos. Eso realmente nos llamó la atención. En Bagrán hubo una cosa importante también que hay que reseñar en aras de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán. Y es el enorme y el magnífico hospital que montaron en Bagrán. Un hospital en el que, aparte de atención a las tropas que fundamentalmente estaban para eso, se atendía también a la población civil haciendo grandes, grandes operaciones y tal. Y a veces conectadas con España y dirigidas desde España a operaciones y tal. O sea, el tema de la sanidad, la aportación de la sanidad española en la guerra de Afganistán, habría que escribir alguna vez un libro sobre eso porque fue extraordinario. Sí. ¿Y qué más? General, le hago una pregunta. Sí, sí, siga, siga. Dime, dime. Interrúmpeme. Le iba a hacer una pregunta sobre el vuelo porque yo tenía entendido, no lo teníamos, estas preguntas no las tenemos ni preparadas, pero yo tenía entendido que los vuelos en Afganistán había que bajar muy en picado para aterrizar y despejar muy en vertical. Había que acortar, digamos, no sé cómo lo llaman ustedes, la carrera, no la carrera. La senda de planeo. Eso, eso es. Sí, la... ¿Qué experiencia era para un piloto? ¿Qué experiencia era esa? Es una experiencia muy bonita porque baja muy deprisa. Sí. Pero escúchame, normalmente el aterrizaje se planea, cuando tú vas en un aeropuerto normal, el aterrizaje se planea desde mucho antes y vas descendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta llegar a tu senda de planeo y aterrizar. En este caso no era. ¿Y por qué no era? Porque fundamentalmente muchos de los aeródromos de Afganistán había el peligro de los mampas, o sea, de los pequeños misiles portables encima del hombro o que la verdad que no hacen mucha puntería pero que sí iban orientados al calor de los motores. Entonces, lo que había que minimizar era el tiempo en el que tú estabas expuesto a que algún yihadín de estos estuviera alrededor del aeropuerto en alguna zona más o menos elevada y te mandara algún 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 misil de estos. Efectivamente, en nuestro avión yo experimenté esta sensación esta sensación de ver que algo se viene hacia ti con una estela de humo negro detrás, lo experimenté en dos ocasiones. Fundamentalmente cuando atorvaba los tierras el avión disponía de un sistema un sistema de bengalas que cuando tú veías observaba o tenías la sospecha de que pudiese correr este peligro de los mampas lo disparabas y eran unas bengalas que salían de los laterales de la acción con un gran poder calorífico que hacía que en el caso de que existiera este tipo de misil lo desviara. Eran misiles que como vosotros podéis comprender que de muy muy poca precisión pero capaces de derribar a un helicóptero y a un avión que esté volando a baja cota por supuesto que sí. De hecho muchos de los helicópteros muchos o algunos de los helicópteros que fueron derribados en Afganistán fundamentalmente americanos fueron por dos razones por los RPG y por estos misiles de mal o sea que no hacen mucha puntería pero que pueden derribar perfectamente un avión Sí, sí en la pupa la hacen mi general y ahora le pregunto esto ya salimos un poco de lo táctico y qué lecciones cree usted que nos dio al ejército del aire Afganistán para la aviación de transporte sobre todo qué metas tenemos que alcanzar en el ámbito del transporte táctico y estratégico porque ahí se realiza un transporte estratégico con Hércules los A400 llegaron después me parece El tema del transporte estratégico ¿qué llamamos estratégico? Vamos a ver esto hay que diferenciarlo En el ejército del aire el ejército del aire es más bien tengo que decirlo por la mentalidad del personal pero también por las plataformas que hasta ahora se han operado es un es una es un ejército fundamentalmente táctico entonces nuestra mentalidad es un poco táctica a nosotros lo que nos gusta es enganchar con otro avión en vuelo hacer la peleita y atacar atacar el suelo o desde posiciones relativamente cercanas y tal estratégico se puede entender que tú actúas a larga distancia en ese sentido los aércules cumplieron esta misión estratégica aunque teníamos que hacer una parada entre alcances en ese sentido se puede entender las cosas han cambiado ahora con el A400 pero bien en ese y en otro sentido se puede entender que el efecto estratégico es cuando cuando tú impactas de manera decisiva en el desarrollo de una operación ¿no? vale pues en ese yo me iría más respecto al aire en el sentido de qué alcance tenemos tenemos un alcance estratégico muy lejos de nuestras bases normales de operaciones bueno en ese sentido pero ya digo que la mentalidad del ejército del aire es una mentalidad de un avión de quiero decir fundamentalmente por las plataformas de una mentalidad más bien táctica ¿sabes? entonces ¿qué papel jugó la aviación de transporte en la guerra de Afganistán? pues fue esencial para las operaciones fundamentalmente logísticas de las fuerzas internacionales lideradas por la OTAN en este caso especialmente en un entorno que era geográficamente muy desafiante y con una estructura de control muy limitada ¿qué cosas hacían? fundamentalmente transporte de tropas y equipamiento despliegue rápido movimientos de equipo pesado reabastecimiento logístico suministro constante a las bases militares en Afganistán que dependía Sí ahora parece que se pierde Sí ahora se recuperará es que debe haber un problema con la conexión allí del general debe tener una conexión débil en general a ver si nos oye a ver ahora constante de suministro desde alimentos y agua hasta mediciones vulnerables y sí a mí no me oís bien y qué más el tema de la evacuación médica en un hospital y poder evacuar a la gente que sale herida eso le da una moral a la tropa extraordinaria en ese sentido creo que cumplimos muy eficazmente las expectativas y luego también la evacuación de civiles y operaciones humanitarias la ayuda humanitaria en muchos casos también como he contado los Hércules distribuyeron ayuda humanitaria entregando alimentos medicinas y suministros básicos a comunidades afectadas por el conflicto sobre todo en las zonas que las organizaciones civiles tenían dificultades para para acudir otro otro punto otra de nuestras misiones era apoyo a operaciones especiales la inserción y extracción de fuerzas especiales en lugares complicados volando a baja cota y el uso de aeronaves de transporte como el Hércules permitió a las fuerzas especiales moverse con más flexibilidad y adaptándose rápidamente a la naturaleza cambiante de la guerra y las tácticas de los insurgentes tener en cuenta que para un aviador el volar el tú volabas en los cielos de Afganistán en condiciones VFR ¿qué quiere decir eso? en condiciones de visibilidad no había ningún elemento no había ningún elemento de control aéreo que te dijera lleva esta ruta lleva esta otra ruta está como cuando tú llegas en un aeropuerto normal y corriente que van controlando tu ruta te van espaciando con otros aviones aquí no aquí eras tú el que tenía que organizarte tu propia vida sabiendo efectivamente los aviones que estaban en vuelo pero que tú los tenías no podíamos volar en situaciones de nubes o de porque como digo no estábamos controlados por ninguna por ninguna agencia de control ¿sabes? y luego como punto final la evacuación final y el retiro de tropas eso fue algo absolutamente esencial la fase final de la aviación la aviación de transporte fue clave para retirada organizada de tropas y de personal la retirada de la OTAN como vosotros sabéis que fue especialmente caótico al cierre de Kabul en el año 21 pero dependió en gran medida de los aviones de transporte ya se ven las escenas en televisión como llegaban fundamentalmente los C-17 pero también los Hércules que fueron fundamentales en la evacuación masiva de Kabul pues el A-400M dio un rendimiento extraordinario me han hablado muy bien muy bien de ese avión y lo que no sé por cierto que tenemos ahí pendiente 13 aviones que no sé por qué no nos los hemos quedado según hicimos la evaluación en su momento de necesidad nos salían 27 y ahora si es tan bueno y señor nos salían 27 en general ahora la conclusión es que nos hemos quedado con 17 esos son 17 y los otros 10 pues habrá que negociar con ADS o vendérselos a otros países porque España se comprometió con 27 aviones si tú me dices 27 es mucho o poco pues yo como aviador te diría que está bien pero 17 unidades pues con la potencialidad que tiene este avión que que tiene unas mejoras sustanciales en cuanto a carga útil en alcance etcétera etcétera ten en cuenta que puede transportar hasta 37 toneladas a lo largo de más de 2.000 millas náuticas esto esto es esto es estratégico esto sí es estratégico o sea es como tener cuatro Hércules en una vía cuatro Hércules y una cosa muy importante de cara al futuro hablando de la 400 ya me paso a la 400 y es que está a las puertas de una nueva era con diseños y tecnología más allá del contrato inicial de lanzamiento y me estoy refiriendo al desarrollo de nuevos roles del avión como su integración en el sistema de sistemas que conformará el futuro avión de combate que habrá eso el F-CAS el F-CAS este avión ya ha lanzado por primera vez un dron en vuelo demostrando la viabilidad de esta función que es esencial para el futuro avión de combate F-CAS tiene una capacidad para transportar a 116 pasajeros que es bastante y yo creo que el A-400 bueno pues le va va a suponer pues eso una mentalidad una capacidad del ejército del aire mucho más estratégica que con los Hércules aunque el Hércules era un avión precioso al que yo quiero mucho un avión magnífico de volar un avión como nosotros decimos una madre una madre de avión en la que podías hacer muchos disparates y el avión te los perdonaba fundamentalmente cuando tenías que entrar en pistas cortas mal preparadas tenías que meter frenos a tope porque si no te salía de la pista y el avión lo aguantaba perfectamente muy bien y hablo mucho cortarme y cortarme no 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 son tantas cosas interesantes estamos acabando en general ahora queremos preguntarte tenemos tiempo nos quedan 15 minutos nos quedan 15 minutos pues antes os voy a contar una anécdota que a mí como yo era entonces jefe del ala del ala 31 sufrí sufrí un 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 disgusto extraordinario ya casi al final de mi mando en el ala 31 que fue el accidente del avión ucraniano cargado de tropas españolas en Turquía os acordáis de ese accidente que se supuso también un un tema político muy triste muy triste pero 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 que fue así ¿no? muy politizado un tema muy politizado muy triste y además y creo que fundamentalmente mal gestionado el accidente por el entonces aquel ministro de de defensa trillo ¿vale? yo era jefe del ala 31 y tuve que de mi de mi unidad no recuerdo ahora exactamente el número porque la memoria cuando uno se hace mayor flojea pero aproximadamente 15 15 personas eran de mi unidad iba un teniente y los demás 15 personas eran tenientes y fundamental 15 del ala 31 aproximadamente no recuerdo exactamente aunque tengo por ahí en alguna de mis cartapacios tengo la lista completa de los fallecidos y un teniente y los demás suboficiales fundamentalmente mecánicos ¿y dónde estaba esta gente? ¿de dónde venían? pues venían de Manas ya os he comentado que el Manas que es Kirguistán teníamos una base americana compartida con otros aviones C-130 que son los que hacían las operaciones intratreatro ¿vale? ¿y qué os puedo contar de Manas? yo como jefe del ala 31 que me tenía que preocupar de mis hombres en todos los aspectos no solamente el de la formación el del training sino también el aspecto moral y el aspecto de convivencia pues vosotros sabéis estuvimos en Manas bueno en mi tiempo solamente en mi tiempo yo estuve dos años mandando el DALA fuimos a Manas y en esos dos años yo os tengo que decir que que hubo entre el personal que eran aproximadamente os digo números aproximados porque ya que eran aproximadamente como no llegaban a 100 personas entre mecánicos y pilotos hubo creo recordar que entre 8 y 10 separaciones matriconiales quiero decir que esto muchas veces la gente no se da no se da cuenta del sacrificio que supone el hecho de estar tanto tiempo desplazado fuera de la familia ¿vale? en este caso había algo añadido que las chicas de Kirguistán que es una mezcla de rusas y de orientales la verdad que eran eran muy muy hay que reconocerlo escucha les metieron en la boca del lobo mi general claro alguien vino alguien vino con su mujer kirguista o como se llame vino a España hizo una vida normal de matrimonio aquí o sea que imaginaros esto que es estratégico o táctico no te voy a decir que las Kirguist eran tan peligrosas pero es interesante y yo creo que es bueno que la gente lo sepa y el riesgo que corre lo mitad no solamente de su vida de su vida concreta sino de su vida matrimonial o de su vida familiar cuando está en este tipo de misiones que son tan exigentes que son tan exigentes y que además son tan largas en el tiempo entonces esa anécdota bueno pues espero que a los oyentes les llame la atención porque es algo significativo seguro que sí vamos ya con la última pregunta parte de nuestra la última la última pregunta que te queríamos hacer porque el tiempo manda es la última parte de tu carrera donde tuviste destinos muy importantes tuviste puestos como Canarias y luego Lisboa la fuerza junto combinada de Lisboa donde recorriste todo porque fuiste el jefe de esta mayor comandante junto sí empecé como jefe de esta mayor y tuviste ahí que conducir las operaciones en el cuerno de África me gustaría que nos contara algo de todo esto porque es muy importante tenemos muchas preguntas que hacerte pues mira como jefe de esta mayor llegué como jefe de esta mayor si tú has estado en un estado mayor mi general sabes lo complicado que es lidiar con las diferentes secciones pero si esas diferentes secciones además no son de tu país hablan un inglés a veces difícil de entender y son de 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 diferentes nacionalidades y con diferentes intereses algunos de ellos eh eh quiero decir de gran de gran relevancia militar como pueden ser los americanos los británicos los franceses yo tenía allí secciones mandadas por un general de una estrella americano por un general de una estrella alemán por un general de una estrella francés también entonces lidiar con esa gente y tú como jefe de esta mayor teniendo que coordinar todo eso la verdad yo tengo que reconocer que los tres primeros meses en los que yo llegué allí de nuevo como jefe de esta mayor me costaron mucho 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 yo le he dedicado prácticamente las 24 horas del día una vez que bueno que ya te vas haciendo las cosas por supuesto se suelizaron y bien y yo la verdad que fue uno de mis mejores destinos primero por el sitio sabéis que el cuartel general en este caso en la OTAN que se desactivó yo creo que se desactivó con el terremoto en ese momento con la idea de los ahorros de los ahorros vale y entonces le tocó esa esa situación de ahorrar a 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 campos de 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 portugal portugal es el país con unas profesionales militares también magníficos que venían muy bregaos de la guerra de áfrica o sea que eran militares bregaos de la guerra de áfrica o sea ellos habían vivido la guerra y eso se notaba yo hice unas magníficas amistades con los militares portugueses a los que aprecio a los que quiero incluso a la misma nación portuguesa me parece me parece algo magnífico que quizás los españoles Entonces, deberíamos, tanto desde el punto de vista militar como de otros puntos de vista, tener una cooperación mucho más activa. Entonces, después del jefe de Estado Mayor, pasé a Deputy Commander y yo tenía un comandante francés que venía del ejército de tierra y venía de operaciones especiales del ejército de tierra. O sea, imaginaros como, yo tengo muy buen recuerdo de él, del general Stoltz, se llamaba, tenía un nombre como alemán, pero bueno, era francés, era un profesional como la Copa del Pino, tengo que reconocerlo, y bueno, mi relación con él fue magnífica. Cuando ya estaba a punto de cerrar el cuartel general, faltaban seis meses, a él lo requirieron en Francia y yo ocupé el puesto de comandante durante esos seis meses, hasta que se cerró el cuartel general, ocupé el puesto de comandante de ese cuartel general. Nosotros allí dirigíamos la famosa Ocean Shield, que era, como sabéis, que era una misión naval enfocada fundamentalmente a combatir la piratería en el cuerno de África, particularmente en el Golfo de Adén y en el Océano Índico. Esta operación, como sabéis, surgió en respuesta al incremento de los ataques piratas en esta zona, los cuales afectaban significativamente al comercio marítimo que pasa por el estrecho de Suez y ponía en riesgo la seguridad de las rutas marítimas internacionales. Había mucha presión internacional para que las rutas estuvieran abiertas y fuera del riesgo de los piratas. Fue muy interesante ver cómo pequeñas embarcaciones eran capaces de asaltar un gran petrolero y pedir rescates de millones de euros para soltar a la tripulación y al propio petrolero. Fue, durante unos años, un magnífico negocio para los señores de la guerra en Somalia. El propósito de la operación era, fundamentalmente, proteger los buques mercantes, también disuadir, interrumpir y reprimir los actos de la piratería y también cooperar con otras misiones internacionales. En este caso, con una operación Unión Europea, la operación Atlanta. Ellos llevaban, nosotros cooperábamos con ellos. Nuestros P3 estaban actuando allí, pero bajo la operación Atlanta, no estaban con nosotros. Pero sí intercambiamos información, fotografías, etcétera, etcétera. Hicieron también una buena labor nuestros P3 allí bajo la operación Atlanta. ¿Y qué más os puedo decir? La operación, yo creo que efectiva. Terminaste tu carrera como la empezaste, ¿no? Con operaciones marítimas. Efectivamente, efectivamente, con operaciones marítimas. Sí, señor. Y realmente, ahí ejercen la conducción de todas las operaciones marítimas, que es decir, las fuerzas navales que estaban allí. O sea, que tú eras el comandante operacional y por debajo tenías un comandante. Exactamente. Nosotros diseñamos la operación, o sea, sí se diseñó en nuestro cuartel general, en nuestro estado mayor. Y éramos comandantes, efectivamente, no solamente de las… Bueno, de todas las unidades que estaban allí. De todas… Fue una operación que fue un éxito, ¿eh? Fue un éxito esa operación porque realmente, pues, se llegó a una situación de seguridad en una… En un chop point que era fundamental, ¿no? Para el comercio mundial, ¿no? Y que, bueno, ahora vuelve a repuntar, ¿eh? Con el asunto de los… El asunto del Yemen, ¿eh? De los judíes y todo, ¿no? O sea, que hay nuevas amenazas ahí, claro. Pero va a complicar. Mi general, le voy a hacer… Llegamos ya al final del programa. Le voy a hacer la última pregunta. Bueno, son dos en realidad. Mira, usted como piloto del Ejército del Aire, obviamente como militar, ¿cuál es el avión del que guarda mejor recuerdo? Y cuál es el… Que no tiene nada que ver. ¿Y cuál es el destino del que guarda mejor recuerdo? Lo que puede ser diferente. Uno puede haber disfrutado pilotando algo y el mejor destino ha sido lo mejor cuando fue tan intergeneral en Portugal. No vale decir todos, mi general, si me… Yo casi… Casi me parece que ya sé cuáles son. A ver, a ver. Sí. A ver, el mejor avión y el mejor destino. No sé si nos oye el general. Se nos ha cortado ahora justo en la última pregunta. A ver. A ver si nos oye. Nada, nos quedaban dos minutos. Sí. No sé si nos oye el general. No sé si nos habrá ido. Se nos habrá ido el general, Mestre. No me parece que nos oiga. Es un día que le gusta el punto de vista emocional y mejor les forman los suboficiales. Para mí… Se nos ha ido. Se nos ha ido el general. Me parece que nos quedamos sin saber cuál era el mejor avión y el mejor destino. Vamos a tener que invitarlo otra vez. Sí, hay que invitarlo otra vez para que nos cuente eso. No podemos hacer otra cosa. Pues tenemos que acabar ya el programa. Mi general, nos despediremos nosotros particularmente del general Mestre, al que le damos las gracias. Obviamente que ha sido un programa, yo creo que didáctico, divertido y… Ah, está aquí. Mi general, mi general que se nos iba. Que no se le ha oído. ¿Cuál ha sido el mejor avión y el mejor destino? No, entonces lo vuelvo a repetir, que yo lo distinguiría desde un punto de vista moral. Yo he dicho que yo fui jefe de estudio de la Academia Básica del Aire, donde se forman los suboficiales. Ahí aprovechamos tanto el coronel. Yo era el segundo. El coronel era el jefe de la base, el jefe de la academia. Ahí aprovechamos para darle un vuelco de 180 grados a la formación de los suboficiales en el Ejército del Aire, en muchos aspectos. Eso desde un punto de vista moral, por decirlo de alguna forma. Y desde un punto de vista más profesional, como, pues por supuesto, el destino del A31 fue magnífico como piloto, porque hice muchas horas de vuelo volando el 130, y luego Lisboa, pues también como satisfacción personal, pues fue muy grande también, sí. Sí, o sea, el Hércules como avión, el Hércules es eso. El Hércules como avión, y desde otro punto de vista moral, como digo, yo tengo un magnífico recuerdo de mi paso como jefe de estudios en la Academia Básica del Aire. La Academia Básica del Aire, que está en León, para los oyentes que no lo conozcan. Que está en León, sí. Eso es. Pues tenemos que despedirnos ya, mi general. Exactamente. Solo nos queda darle las gracias, que ha sido un gran programa. Voy a dejar que se despida el general Agustín Rosetti. Claro, que he encantado de verte de nuevo, aunque sea por este medio, y la próxima vez que nos podamos tomar la cerveza. Sería bueno. Muy bien. Pues yo he encantado, he encantado, he disfrutado de hablar de los temas, de estos temas militares, cuando ahora estoy envuelto en temas de política local, que os juro que son mucho, 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 mucho más complicados. Mucho más complicados. Muy bien. Muy general, pues muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a los dos generales que han estado aquí. El general Mestre ha venido, obviamente, gracias al general Rosetti, y darle las gracias a los dos por estar aquí con nosotros y contarnos, sobre todo el general Mestre, parte de su vida y sus experiencias. Y esas anécdotas tan divertidas que nos ha contado, que si no está aquí no las sabríamos. Son estas cosas que no están... Si alguien no escribe un libro no nos enteramos, mi general. Muy bien. Y simplemente a todos los oyentes, daros las gracias y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos el martes que viene en el cuartelero aquí en Multicanor Radio. Un saludo y salud a todos, amigos. Adiós, un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.